Viene Alex Castro, señores, con la pelota para el equipo de color, viene el centro, golpe de cabeza, ¡GOOOOOL! De Nacional el centro que vino, bien gestado por parte del jugador Castro, cayó, finalmente el centro que vino, ¡GOOOOOL! El segundo palo, y por allí, apareció para rematar, de golpe de cabeza, sorprendiendo a toda la defensa del equipo, Bicho Colorado, el Pumita Rodríguez, de golpe de cabeza, cuando estábamos llegando en el Gran Parque Central, a cuatro minutos de esta primera parte, comienza ganando Nacional, el bolso uno, Rentista cero, ¡JORGE, sorpresa! José Luis Rodríguez aparece para mandarlo a guardar. Después de lo que había sido un error en la defensa anterior de Nacional, termina el contragolpe, termina saliendo de contragolpe Nacional por el sector izquierdo, Alex Castro, y después para poner la pelota al área, y apareció allí prácticamente solo para cabecear el Pumita José Luis Rodríguez en una de las primeras, en la primera jugada clara que tuvo Nacional en ofensiva, ya la mandó a guardar para poner en ventaja ya al tricolor. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. Se viene el ozono con la pelota otra vez para Nacional, viene el ozono central medio, ¡GOL! 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 Cuando llegamos aquí en la blanqueada, 42 minutos de la primera parte, se hizo desear, pero termina cayendo el segundo del bolso, Nacional 2, Rentista cero, el color ratifica la superioridad tricolor esta noche. Ahora por el sector derecho, la ofensiva del conjunto tricolor deriva en lozano y termina cediendo el pase para que aparezca donde tenía que estar. Allí donde tenía que estar estaba Juan Ignacio Ramírez para mandarla a guardar y para estirar la ventaja en favor del conjunto tricolor que había avisado en varias ocasiones ya, en esta no perdonó y ahora la ventaja es más amplia para el conjunto locatario. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. Le va a pegar a la pelota Brian Ocampo, one, two, three, four, five, camisetas del equipo de Nacionales en el área que defiende el guardameta, bachados quieren el tercer gol de la noche, flota Suárez en la zona del área chica, le va a pegar Brian Ocampo cerca hasta Castro, pierna derecha para el hombre del departamento de Florida, se viene Brian Ocampo, centro cerrado, ¡GOL! 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 De Nacional, Luis Suárez, el centro de Ocampo, le perdieron la marca al goleador histórico de la selección nacional, en el primer paro anticipó al guardameta machado y cuando llegamos a 14 minutos de este segundo tiempo, la primera emoción de Suárez con la camiseta tricolor en este nuevo ciclo, 14 del segundo tiempo, el bolso tres, rentista cero, en una fría noche de viernes, renace el amor del bolso con Suárez. Delira el gran parque central en este momento porque llegó el primero de Suárez, llegó el primero en su vuelta al equipo tricolor, no le podés perder la marca así a un jugador de estas características, imagino que este plantel de rentistas, imagino que el cuerpo técnico lo tienen que haber estiado, lo tienen que haber hablado a lo largo de la semana, no lo podían dejar así. A Luis Suárez en el área, no perdonó el número 9, la mandó a guardar, estiró el marcador para el tricolor, pero por sobre todo, puso su primer gol en su vuelta nacional. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI.